Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía, por esa mentira Que a tus amigos le bendecían Tú puedes dejarlo, pero sabes que es verdad Él no te lo hace por esta herida Él te hace perder la escalita Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ella me llamó mi ex, me dijo que no te lo hagas a olvidar Que no puedes sentirlo, pero es el día de hoy Ella me está perdido, pero no me hagas el día de hoy Con culo casi me pierdo la falsidad No se hicieron más ver el caliente Nacía en mi entera dos, cuatro, tres, peleábamos Y ya que ya vamos con sed Ella me llama mi ex, me dijo que no te lo hagas a olvidar Que no puedes sentirlo, ese día conmigo Y se hace duro, pero con nada se olvida Que no puedes sentirme, no lo hicimos mal Nos hicimos mal, pero también bien Nos iba a venir cada copa Que le abrumó y arreglábamos No sé qué pasó, cómbrate en el seco Te falló en la memoria, ve y déjale Ese papel es víctima a otra persona Que no te queda así De que te fuiste yo ya estoy Se lo tení en el pantalón Por la llamada se disparó Que es lo que tú crees Boy, tú no ves a dónde estoy Es un recuerdo que ya no recuerdo Voy a cruzarte en mi corazón de teoría Te deseo lo mejor porque ya se hace frío Soy la mejor versión del mundo Que es lo que yo le doy Voy acá diciendo Que es lo que tú crees Que es lo que te hagas para Y es lo bonito y siempre Se scicapó mal pero también hacía venir cada dos por tres pelea con dos y no arreglar más cosas y sabes que me piensas cuando tu aire me escondes solo con besar tus labios te desnudas y una vez me quiera amarar otra vez no se si de nuevo seré con una vez mas me quité me queda mejor ser tu ex de vida me queda mejor ser tu ex quiere volver a ser mi mujer de vida me queda mejor ser tu ex quiere volver a irme a morir solo que tu tienes que tu tienes que no vas a olvidar que no puedes sentirlo sin ti a mi que yo no lo tuve pero tu no vas a olvidar un culo que sigue y que no lo consigue entonces vamos pa' ver también decían que en cada dos por tres pelea con dos y no arreglar más cosas pero no me olvidé de eso que lavaba mi casi que en un tren no vi en que no pasaba mal como la pula lo hacíamos normal me quedo así que me quedo mal soy de tu mejor no te comento en el interior no puedo ver que tu exorbe es estrada durante tu amor no se lo cargando no te atrasabra va para tu casa e ver si en los papas pero no te amo la tuve yo no me quedaba solo en cuanto a ver la vez que te preguntan No sabía por qué, no sé si ya sabía Era un poco que podía sanarte la vida Baby, yo no sé, todo sabe todavía Ay, yo me llamo mi ex Que yo creo que tengo una sabiduría Que no puedo sentir, que sentí a mí Que yo me estoy por el bello, por la vida Nunca lo he sido, por la confianza No sé si no está en verdad, no sé si no está en verdad No sé si no está en verdad, no está en verdad No sé si ahora grabamos la canción Ya yo para mí, no sé si no está en verdad No sé si no está en verdad, no sé si no está en verdad No sé si no está en verdad